Por eso conviene ser agradecido. Todos tenemos muchas razones por las cuales somos agradecidos. Pero necesitamos que nuestra gratitud salga de nuestro corazón. Levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos. Y digamos, gracias Dios. Gracias Dios. Dame un corazón agradecido. Oh Dios. Con un corazón agradecido será más fácil obedecer a Dios. Perdonar. Dar testimonio de nuestra fe. Con un corazón agradecido será más fácil dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas a Dios. Necesitamos dar con un corazón agradecido. No podemos presentarle a Dios tips. No podemos presentarle a Dios tips. Oremos con un corazón agradecido a Dios. Y levanta tus manos. Y dígame, gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Oh, gracias Dios. Gracias Dios. Padre de los cielos. Estamos agradecidos contigo. Estamos agradecidos contigo. Nuestra gratitud nos hace obedientes a ti. Nuestra gratitud nos enseña a perdonar. Nuestra gratitud hacia ti desarrolla nuestra fe. Nuestra gratitud nos enseña a dar en amor nuestros diezmos y ofrendas. Y presentamos a ti en este día nuestras ofrendas y nuestros diezmos con un corazón agradecido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Es el tiempo para abrir los cielos en tus finanzas. The times of size and offerings is the time to open up our heavens over our finances. Haz tu demanda por tus finanzas. Let's make a demand for our finances. Gracias. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los niños pueden pasar a sus clases. Our children could go to their Sunday school lessons. Okay. Y los otros niños más grandecitos nos quedamos aquí. And the other children that are a little older, we stay here. Nosotros estamos orando para que Dios abra las puertas necesarias para cumplir la visión. We are praying for God to open up the right doors so our vision could expand. Y Dios nos ha rodeado adecuadamente. And God has placed us and surrounded us in an adequate way. Nos han escuchado orar por mucho tiempo. You have heard us pray for a long time. Trae y rodeanos de la gente adecuada. Lord, bring and surround us by the right people. Yo creo que Dios nos está rodeando de la gente adecuada. And I think that God has surrounded us with the right people. Gente que nos aporte espiritualidad y fe. People that has contributed to our spirituality and a lot of faith. Y gente con la cual también podremos aportarle de lo que Dios nos da. And people that which we will be able to also give of what God has given us. Porque al final lo que hacemos se trata de Jesús. Because in the end, whatever we do is all about Jesus. No se trata de iglesias. It's not about a church. Se trata de Jesús. It is about Jesus. De que su nombre corra. That his name may be known. De hacer famoso el nombre que es sobre todo nombre. To make his name famous. Y Dios nos ha abierto una puerta maravillosa con la Fellowship Assemblies of Canada. Y hoy, ellos después de cumplir con todos los requisitos, han sentido de Dios poder ordenarnos para el ministerio y todo el aval que necesitamos para nuestro trabajo aquí en Canadá. And today, after we have submitted and fulfilled all the documents and all the requirements, they have felt that today is the right moment to ordain us as pastors of the city. And we give thanks to the Lord for that. Voy a invitar al Pastor William Serrano, que ya ustedes lo conocen. Él es el encargado y el que nos va a dirigir todo este asunto a partir de este momento. He will be the one directing us and helping us in all that is to do today. Buenos días, iglesia. Good morning, church. Good morning, church. Buenos días, iglesia. Okay, I want to do it again. Voy a hacerlo nuevamente. I'm going to do it again. Buenos días, iglesia. Good morning, church. ¿Cómo están? How are you doing today? Un fuerte aplauso a Jesús, vamos. Strong applause to Jesus today. Eso. Qué grato es saber de que estamos en casa. It is so great to know that we are at home. Qué grato saber que hay gente que está dispuesta de reunirse y hacer las cosas para agradar a Dios. It is great to know that there are people that are willing to do things right for God. Y Maranatha, Toronto, es una de esas casas. And Maranatha, Toronto, is one of those houses, one of those homes. Yo quiero que usted esté muy atento a lo que va a pasar hoy. I want you to be very attentive to what's going to happen today. Vamos a invitar al Bishop Lovelace St. John. We're going to invite Bishop Lovelace St. John. Y después voy a presentar a todo el cuerpo ministerial que ha venido junto a nosotros. And after I will present all the body of Christ that have come together with us. Pero es importante saber de que Dios tiene una palabra para ti y para mí. Dios ha asignado una palabra para que aquellos que han venido reciban su sabiduría y su poder. Y ese privilegio lo tiene el Bishop Lovelace St. John. Yo le pido a usted, vamos a recibir al Pastor, Doctor, Bishop Lovelace St. John con un fuerte aplauso. And I'm going to ask you to receive with me our Doctor and Bishop Lovelace St. John for this morning. So. Si. Dios bendición. es un gozo estar aquí esta mañana habíamos esperado mucho este momento desde el día que conocí a tu pastor estamos esperando venir a esta casa por este momento especial mi corazón está muy bendecido por experimentar la presencia de Dios en este lugar como la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad Gloria a Dios puedes sentarse en la presencia de Dios yo quiero tomarme el momento para honrar a tus pastores para honrar al pastor Rubén y a la pastora Angélica Dios te bendiga es un honor estar en tu casa hoy y todos los líderes de esta casa lo honramos también amén quiero también tomarme el tiempo y también honrar a mi esposa pastora Esther we have two of our elders from Progress Church with us this morning Elder Michael Facey y tenemos también a unos ancianos de la iglesia Progress Church Elder Facey Elder Angela Scarlett y Angela Scarlett it is always a joy to stand with my brother we're going to work together this morning amen I thank God for what God is doing in his life amen later on we'll introduce the rest of the team amen Father we just want to thank you this morning for your faithfulness Spirit of the living God just have your way today at least in this house this morning a word that will encourage that will strengthen in Jesus name I want to also take the time to bring greetings from Progress Church today I want you to know that you are not alone here in the city of Toronto amen you have brothers and sisters who are standing with you when I met your pastor and I knew I was coming here this morning I saw the Lord ask to watch what I share with the congregation and the Lord gave me a word for you this morning a clear vision a clear vision a clear vision in fulfilling the dream a clear vision in fulfilling the dream a clear vision in fulfilling the dream when I heard Pastor Ruben testimony and the vision that God has for him Toronto need men like him Toronto with the vision that he has Toronto needs him Toronto needs him and as you join with him I believe clearly today I believe clearly today that the dream the vision shall be fulfilled in the name of Jesus Aleluya El Señor está en cada uno de nosotros Para poder mostrarnos Lo cual se tiene que hacer Para poder hacer Para poder tener una experiencia Que abra nuestros corazones Para poder entender Un sueño Y una visión del futuro De nuestro futuro Me gusta esta frase Estamos construyendo una nueva generación Es un sueño Es una visión ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? Dios quiere que lo veamos claramente En esta mañana Y para ver es empezar a percibir El significado o la importancia Del pensamiento que viene al corazón de Dios Voy a leer algunos pasajes Para ayudarnos Y entender lo que vamos a decir hoy Quiero leer la escritura En la cual dice Marcos 8, 22, 25 Y después iré a Juan capítulo 9, versículos 6 al 7 Y terminaré en Hechos capítulo 9, versículo 18 Vamos a leer Marcos 8, versículo 22 al 25 Vamos a leer Marcos 8, versículo 22 al 25 Juan capítulo 9, versículo 22 al 26, versículo 22 al 26 Y le preguntó si veía algo Él mirando dijo Veo los hombres como árboles Pero los veo que andan Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos Y le hizo que mirase Y fue restablecido Y vio de lejos Y claramente a todos Juan capítulo 9, versículo 6 al 7 Dice Dicho esto Escupió en tierra E hizo lodo con la saliva Y untó con el lodo los ojos del ciego Y le dijo Ve a lavarte en el estanque de Siloe Que traducido es enviado Fue entonces y se lavó Y regresó viendo Hechos capítulo 9, versículo 18 Dice Y al momento le cayeron de los ojos como escamas Y recibió al instante la vista Y levantándose fue bautizado Amén Estos pasajes que hemos leído hoy Hablan del momento cuando necesitamos Un toque Sometimes we see Algunas veces vemos Pero no claramente La Biblia nos dice Que Jesús conoció a este hombre ciego Y lo tomó de su mano Y lo llevó Y entonces Jesús Presidió Y escupió Al suelo Into the mud Y en el barro Y empezó a tocar los ojos Y empezó a tocar los ojos de este hombre Y él le preguntó a este hombre ¿Qué puedes ver? El hombre dijo I can I see men But they like trees Y el hombre dijo Veo hombres Pero ellos son como árboles Él tenía una visión Pero no estaba clara Yo he venido esta mañana Para motivarte Que Dios le ha dado A Maranata Toronto Una visión Pero Dios está llamando A todos aquí en este lugar Para que Dios les toque Los ojos a cada uno de los dos Para que puedan ver La visión claramente Y cuando vean La visión claramente Seremos capaces De caminar juntos Seremos capaces De servir juntos Seremos capaces De trabajar juntos Seremos capaces De orar juntos Para que esta visión Sea cumplida Quiero motivarte En esta mañana No estés contento Para vivir Solamente en lo natural Pregúntale a Dios Pídele a Dios Toca mis ojos Para que puedas ver En el ambiente espiritual Pídele a Dios Toca mis ojos Dios That you can see The vision Para que puedas ver La visión God is looking For dreamers This morning Those who can dream Aquellos que puedan soñar Beyond just what You can see In the natural But see in the realm Of the spirit Aleluya In the scriptures There are many famous Dreamers Are you hearing me In the scriptures There are very famous Dreamers Can I tell you also Even today There are dreamers Pastor Ruben You're a dreamer Pastor Angélica You're a dreamer Pastor Angélica You're a dreamer Even today Among us There are dreamers They came into the city Of Toronto And they saw Possibilities They saw what God Could do in this city The meeting place They saw what God Can do in this place They are dreamers They are dreamers Like Abraham In Genesis chapter 15 Verses 1 3 to 5 Let me read this After these things The word of the Lord Came to Abraham In a vision Saying Do not be afraid Abraham I am your shield Your exceeding Great reward And behold The word of the Lord Came to him Saying This one Shall not be Your hair But one Who will come From your own body Shall be your hair Then he brought him Outside and said Look now Towards the heaven And count Are you hearing me Count The stars If you are able To number them And he said To him So shall Your descendant Be I want to say To you this morning Dream big Dream big God said to Abraham Look at the stars Come to them If you can Homeless Know that it was Not possible For him to Come to them It was too Numerous for him Maranata Toronto I want to say To you Dream big Open your eyes And dream big Watch what God Can do If you trust him Dream like Jacob In Genesis Chapter 28 Verses 12 Then he dreamed Then he dreamed And behold A ladder Was set up On the earth And its top Reached the heaven And there are angels Of God Ascending and Descending On it Dream of the Presence of the Lord That's coming Into this place Dream of what God can do In this house Dream that This house Is an open Heaven Can you see it Oh Lo estas viendo Es un cielo Abierto Para la ciudad Oh Le voy a pedir A Dios Que toque tus ojos Oh Para que Tu empieces A ver Lo que el Puede hacer Y pueda quitar Todo lo que obstaculice Y empieces a ver La grandeza De Dios En este lugar El poder De Dios Viniendo A este lugar Tienes que soñar Dream like Jacob Envision the Angels of God Ascending and Descending in This place Oh Hallelujah Dream like Joseph Genesis 37 Verses 5 And 6 Now Joseph had A dream And he Told it to His brothers And they Hated him Even more So he Said to Them Please Hear this Dream Which I have Dreamed Verses 19 Then they Said to One Another Look This Dream Is Coming I Want To You Maranatha This Morning Dream like Joseph Quiero Quiero Decirte Maranatha En esta Mañana Mira Sueña Porque Hay gente Que no Le va a Gustar Tu Sueño Pero Tú Eres Un Soñador Te Va A Parar Para Que Tú Siga Soñando O Pastor Que Nadie Te Pare Soñar Sueña Porque Dios Tiene Un Propósito En esta Ciudad Dios Tiene Un Lugar Espacio Para Ti Sueña Grande No No Importa Si Te Llaman Soñador Pero También Llamaron A José Soñador Y Tus Hermanos Dicen Mira Ahí En El Soñador Para Ellos Era Algo Menos Pero Aquí Estamos En esta Mañana Que Dios Coloca Un Sueño En Tu Corazón Y Sabes Que No Lo Vas A Enterrar O Lo Vas A Colocar Empieza A Serlo Y Empieza A Correrlo Porque Quiero Decirte En Esta Mañana Los Soñadores Grandes Sigue Soñando Maranata Porque Dios Tiene Un Plan Para Ti Aleluya Sueña Como Salomón Primera Reyes Capítulo 3 Versículo 5 At Gibeon The Lord Appeared To Solomon In A Dream By Night Watches And God Said Ask Pide Ask What Shall I Give You I Don't About You But That's A Good Place To Be When God Appears To You In A Dream And Say Ask Maranata God Is Saying Ask Watch This Ask Extravagantly Ask To The One Who Is A Abundantly And All You Can Ask Or Think Because His Power Is At Work In You When We Ask God Is Faithful Ask God This Morning Ask God For The City Ask God For This Region In Toronto Ask God For The Province Ask God This Morning Or Touch Your Neighbor And Say Let's Ask Come And Say Let's Ask Ask This Morning You Know Why We Need To Ask Because God Has A Plan For All Because God Has A Plan For Our God Wants You To Dream This Morning Circumstances Come And Blind Us And Tell us Stay Where You Are Don't Envision Yourself For Greatness Circumstances Come And Tell us We Are Not Entitled To This Behave Yourself Sit In Your Corner Circumstance May Tell You Pastor You Are Only Call For Certain People In The City Dream Sueña. 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 Sueña lo que Dios puede hacer a través de ti en esta región. ¿Por qué? Hear what God says to Jeremiah in Jeremiah 29, versículo 11. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace are not evil, to give you a future, and a hope. Hallelujah. God has good plans for you, Maranatha. Do you believe that? Do you believe that? God says, I have good plans for you, to give you a future, and a hope. Hallelujah. A future or a hope that lives in our hearts. A picture of the future that puts fire in our hearts. Una imagen del futuro que coloca fuego en nuestros corazones. Give you a passion. Are you hearing me? Está escuchándome. It stirs something inside of you. It tells us the vision of this house stirring a fire inside of us. Porque la visión de esta casa tiene que producir un fuego dentro de ti. We can see what God is about to do. Porque puedes ver lo que Dios puede hacer. And when we see what God is about to do. Y si tú puedes ver lo que Dios puede hacer. We are getting ready. Y yo puedo prepararme enseguida. Para correr. To go after it. Para ir y hacerlo. Because God knows the plan and the future he has for us. Porque Dios conoce el plan y el futuro que él tiene. Hallelujah. This future. This future. Is a faith to see what could be there. Is a faith to see what could be there. With no restrictions. La fe lo que puede hacer sin ninguna restricción. Touch your neighbor and say neighbor. O toca a tu vecino y dile, vecino. We will not restrict ourselves. No podemos restringirnos nosotros mismos. No restriction. No restriction. No restriction. Ninguna restricción. Open your eyes. O abre tus ojos. See the vastness. Mira lo grande de Dios. See the possibilities. Mira las posibilidades. Of what God is able to do. Lo que Dios puede hacer. And say to yourself. Y dite a ti mismo. I will dream like Abraham. I will dream like Jacob. Voy a soñar como Jacob. I will dream like Joseph. Voy a soñar como José. I will dream like Solomon. Voy a soñar como Salomón. No restrictions. No restricción. No restrictions. No limitaciones. Because God has a plan for me. It is a good plan. Ese es un plan bueno. Every scale of my eyes has fallen off. Y toda escama de mis ojos se va. Y estoy viendo la grandeza de mi Dios. Y estoy viendo la grandeza de mi Dios. Oh, come and touch your neighbor and say, let's dream together. Oh, dile a tu vecino. Dile a tu vecino. Let's dream together. Vamos a soñar juntos. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Let me tell you a few things you need to do. Pastor Ruben, Pastor Angelica and Maranatha, let me tell you a few things. Number one, be strong. Be strong. You know when God gives you a dream. Do we understand we have an adversary, right? I know some people think that the devil has taken a vacation. He has gone away. He's asleep. Y mucha gente piensa que el enemigo se fue de vacaciones. Está tomando un break. No, 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 no. We have an adversary. Tenemos un adversario. But I come with a confidence. And this is my confidence. Y esta es mi confianza. That he who has begun. A good work in me. La buena obra en mí. Is able to fulfill it. La va a terminar. He who has begun. Aquel que ha comenzado. The work in you. La buena obra en ti. He is able to fulfill it. Va a ser capaz de cumplirla. Maranatha, he who has begun. Maranatha, aquel que ha comenzado. This work in you. Este trabajo en ti. Is able to fulfill it. Será capaz para cumplirla. So the Lord said to you. Be strong. Entonces el Señor le dice hoy. Sean fuertes. Take hold of the dream. Toma y agarra el sueño. The Hebrew word for strong. Means to be determined. To do what is needed to be done. La palabra hebrea. Que significa fuerte. Significa hacerlo. Tomarlo. To take hold of something. Y agarrarlo con fuerza. To grasp it. Oh, agarrarlo con fuerza. With strength. Y retomarlo. With a strong hand. Con una mano fuerte. Hear what the word of the Lord says in 1 Chronicles 22, 13. Mira lo que dice 1 Chronicles 22, 13. Mira lo que dice. Then you will prosper. Entonces tú prosperarás. Be strong. Se fuerte. Grasp it with strength. Take hold of it. Tómalo. Y no lo dejes ir. With a strong hand. Then you will prosper. Entonces prosperarás. If you take care to fulfill the statutes and judgment with the Lord's charge Moses concerning Israel. Si tú tomas cuidado de todos los estatutos y los juicios que yo le he dado a mi siervo Moisés. Be strong to walk before the Lord in righteousness. Empieza a caminar fuerte delante de tu Dios. Be strong to serve the Lord in spirit and in truth. Empieza a caminar fuerte en espíritu y en verdad. Be strong and of a good courage. Sé fuerte y motívate. Do not fear. No temas. Nor be dismayed. No temas. 2 Chronicles 32, 7, 6. Segunda de Crónicas capítulo 32, versículo 7. Be strong and courageous. Sé fuerte. And do not be afraid. Y no te desanimes. Nor dismayed before the king of the Assyria. No te desanimes en medio del rey de Assyria. Nor before all the multitude that is within. Ninguno de las multitudes que están alrededor de él. Watch this. For they are more with us. Porque habrá más alrededor nuestro. Than with him. De lo que están con él. Oh, yo siento danzar en este momento. Cuando Dios nos dice que seamos fuertes. Y cuando veas al adversario venir. Dios te ha dado una aseguranza, una certeza. Que hay más mayores personas alrededor de ti. De las que tú puedas ver en lo natural. Dios te está mostrando en el ambiente espiritual. Como un soñador. Como Abraham miró las estrellas del cielo. Que hay más contigo, Maranatha. Than those that is coming against you. Like Jacob, who saw the angels of God ascending and descending. There is more with you than those that are against you. Como Jacob, que veía ángeles que descendían y bajaban desde el cielo. Like Joseph, who had opposition. I wanted you to know this morning that God is with you. Como José, que tenía oposición. Pero quiero decirte esta mañana, Dios está contigo. And God said to ask today. Y Dios nos pide hoy. Ask this morning. Y nos pide esta mañana. Touch your neighbor and say, let's ask. Vamos a pedirle a tu vecino. Vamos a pedirle. Hallelujah. Secondly, I want to say to you, be of good courage. Quiero decirte lo segundo, pastores. Sean motivados. Comen fortaleza. We have setbacks. Tenemos momentos difíciles. And those setbacks can sap our strength. Y en esos momentos difíciles pueden quitarnos las fuerzas. Those setbacks can take a toll on us mentally. En esos momentos de crisis o momentos difíciles pueden quitarnos la energía mental. And in our souls. Y nuestras almas. But I come this morning to tell you. Pero vengo en esta mañana para decirte. Be of good courage. Oh, sé motivado por ti mismo. Motívate, por favor. In other words, what you're receiving now, you are regaining strength to take action. Entonces, lo que quiere decir es que estás tomando fuerza para poder accionar y caminar. You are regaining strength to get up and go. Estás retomando más mayores fuerzas para poder levantarte e ir. You are regaining strength to take on the adversary. Estás retomando fuerzas para poder ir en contra de tu adversario. That is pushing back against the dream. Porque está indo en contra del sueño. That is pushing back against the vision. Porque está presionando en contra acerca del sueño. And God is saying to you this morning. Y Dios te está diciendo en esta mañana. By the hand of a mighty God. O con la mano fuerte de Dios. That he's with you. Que él está contigo. You are getting stronger. Que tú te estás volviendo más fuerte. Hallelujah. You are getting bold. Tú te estás volviendo más valiente. You are alert. Oh, tú estás yendo más fuerte. You are going stronger and stronger even in the face of the challenge. Oh, tú estás convirtiéndote más fuerte, más fuerte, más fuerte. Inclusive a los ojos del reto. You have an attitude that says, I want to win. Oh, tienes una actitud ganadora. Yo voy a ganar. I don't have any winners here today. Oh, aquí hay ganadores. You have an attitude that says, we are winners. Podemos decir, somos ganadores. Maranata, we are winners. Maranata, somos ganadores. You have to have an attitude that says, we are going to win this. Oh, tienes que tener una actitud ganadora. Oh, God showed it to us in a dream and we are going to win this. Oh, Dios nos lo mostró en el sueño. Vamos a ganar. We have had some setbacks, but we are going to win this. Oh, vamos a tener dificultades, pero vamos a ganar. We had a few knockdowns, but we are going to win this. Oh, de pronto nos pueden noquear, pero vamos a ganar. Oh, aleluya. We are winners. Somos ganadores. Come on, high-five somebody, we are winners. Oh, dale cinco, chócala con cinco personas, dile, somos ganadores. You got to see yourself. Tienes que mirarte a ti mismo. You got to see yourself as a winner. Tienes que mirarte a ti mismo como un ganador. Be of good courage. Oh, fortalécete, motívate. There was a time in my life. Hubo un tiempo en mi vida. I love boxing. Oh, amo el boxeo. Es un deporte vicioso, pero me gusta. Me gusta el boxeo mucho. But haven't you watched a boxing match and you see a boxer get knocked onto the canvas? Oh, tú has visto esas peleas de boxeo donde tú ves a los boxeadores que han sido noqueados en el ring? The referee standing over him. Oh, y el referee se coloca al frente de él. To give him that eight count. Y le empieza a decir el conteo final. Y empiezas a ver al boxeador noqueado que empieza a levantarse. Then the referee goes to him. Y entonces el referee le toma de la mano. Y lo toma de la mano. Y lo mira a los ojos. Y le empieza a... Are you ready to go? Y le empieza a preguntar, ¿estás listo? ¿Estás listo? Y el boxeador le dice, estoy listo para pelear nuevamente. Y el referee le dice, enseguida. Oh, are you hearing me? Me estás escuchando hoy. And he begins to step around that ring. Oh, alguien que esté preparado para pararse en ese ring. Y empieza a moverte. Y empieza el momento. Maranata, he venido en esta mañana. That God has looked upon you. Para que Dios te levante. And he has said to you. Y él te ha dicho. You are good to go. Tú estás listo para ir. You are good to go. Tú estás listo para ir. You are called a winner. Tú estás llamado a un ganador. He said, I know the plans that I have for you. Porque tengo planes para ti. Plans of good. Planes de bien. To give you a future. And a hope this morning. Be of good courage. Be of good courage. To be of good courage is to strengthen your position against your enemy. Oh, hallelujah. I'm reminded of Jehoshaphat in 2 Chronicles 17, verse 1. Oh, yo recuerdo a Jehoshaphat in 2 Chronicles 17, versículo 1. Say then, Jehoshaphat, his son, reigned in his place. Entonces, Jehoshaphat, su hijo, reino en su sitio. And strengthened himself. Y se fortaleció el mismo en contra del reino. You've got to strengthen yourself this morning. Oh, ¿sabes qué? Tienes que fortalecerte tú mismo. To be of good courage is to exert strength to perform some action. Estar motivado es exhortarte y fortalecerte para hacer una acción. To be of good courage is to sustain your courage. Y para poder ser motivado es sostener tu motivación. To be of good courage is to take up your weapon and take Toronto. Y ¿sabes qué? Ser motivado es tomar tu arma y tomar a Toronto. Take more ground. Oh, toma más territorio. Take more ground. Toma más territorio. Can you envision it? Can you see it? ¿Tú lo puedes ver? Take more ground. Toma más territorio. Toronto needs you. Porque Toronto te necesita. There is no problem. No hay problema. No challenge. No retos. No vision that is insurmountable. No hay una visión que no pueda ser cumplido. When you are strong in the Lord. Cuando tú estás fortalecido por Dios. Are you hearing me? Me está escuchando. A little God touch. Un pequeño toque de Dios. Can create a new attitude of yes. Puede crear una nueva actitud de sí, Dios. This mountain. Si lo puedo ver. Can be moved. Esta montaña puede ser movida. So I come to tell you this morning. He venido en esta mañana para decirle. Number three. Número tres. Let's do it. Vamos a hacerlo. Let's do it. Vamos a hacerlo. Somebody say, let's do it. Alguien que diga, vamos a hacerlo. Aleluya. Many times we want to live in the safe zone. Muchas veces queremos vivir en la zona de la fe. Let somebody else do it. Haz que alguien lo haga. But we are all in this together. Let's do it. Let's do it together. Maranatha, you got to do it together. The work is not just for some. It's for everyone. Every one of us is called to do this. No one can live in the safe zone. You got to get involved. You got to put your hands to the task. Oh, hallelujah. It calls for you to perform this task. Genesis chapter seven, verse five says. Noah did according to all that the Lord commanded him. No halfway. No, 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 no a medias. We're going to do it together. Vamos a hacerlo juntos. Hallelujah. We refuse to live in the safe zone. Oh, rechazamos estar en la zona. We're going to do it. Vamos a hacerlo. We're going to step out. Y vamos a hacerlo ahora. Step over. Y vamos a retomarlo. Get out of the boats. Oh, vamos a salir de los boats. Are you hearing me? Me está escuchando. Whatever we need to do, you got to do it today. Cualquiera que nos toque hacerlo, vamos a hacer. Oh, touch the person next to you and say, let's do it. Toca a tu vecino y dile, vamos a hacerlo. Tell them, let's step out. Vamos, dice, vamos a levantarnos. Say to them, let's step over. Y vamos a salir. Let's get out of the boat. Vamos a salir todo del bote. Do it swiftly. You cannot afford to turn back now. Here comes the dreamer. You see, we can use that, see that phrase from two different places. Joseph brought us, say, here comes the dreamer. It could be, oh, he's coming. Or you can see this way. Or you can see this way. Here comes the dreamer. Are you hearing me? I want to say this. It could be, well, here comes the dreamer. Or it could be, here comes the dreamer. Emphatically, you know that word? Emphatically, you know that word? In other words, he's walking with a confidence. The dreamer has a walk about him. The dreamer knows what can happen. There's something about that dreamer. That tells me he goes to Maranatha, Toronto. There's something, there is a, stand with me, stand with me, stand with me. There's something about this dreamer. That tells me he's hanging around Pastor Ruben and Pastor Angelica. There's something about that dreamer. When I hear him speak, he's talking about we are building a new generation. Here comes the dreamer. Are you hearing me today? Go swiftly to the task. No turning around. Dream big. See the bigness of your God. What he's able to do. I want God this morning to remove every cloud from your eyes. Yo quiero que en esta mañana el Señor remueve de tus ojos toda escama que te imposibilita ver. I pray this morning. Oh, yo oro en esta mañana. That God will begin to show you. Que Dios empieza a mostrarte. The dream for this house. El sueño para esta casa. What he have laid upon your man of God. Lo que el Dios ha colocado en el hombre de Dios. Begin to see. Empiece a ver. Great possibilities. Grandes posibilidades. Come on, lift your hands even now. Vamos, levante, levante su mano. Hallelujah. In this moment, lift your hands, lift your hands. Levante sus manos, por favor, en este momento. Spirit of the living God. Espíritu del santo Dios. We thank you today. Te agradecemos hoy. For each one. Por cada uno. In this place. In este lugar. Each one connected to this house. Cada uno que está conectado con esta casa. God has to begin to dream. Porque Dios ellos ha empezado a soñar. And see this vision. Y ha empezado a ver esta visión. You promise, oh God, dreams and vision in the last days. Tú has prometido sueños y visiones en los últimos días. You said you will pour out your spirit upon all flesh. He prometido que derramará de tu espíritu sobre toda carne. So I pray even right now. Y yo oro en este momento. That God. May they see the great possibilities. Para que ellos puedan ver esas grandes posibilidades. The plans you have for them. Oh, los planes que tienes para ellos. Silent the enemy. Oh, silencia al enemigo, Dios. May they be of good courage. Y motívate. May they be strong. Oh, y fortaléce. Se fuerte. May they do what you call them to do swiftly. Y hazlo todo lo que Dios te ha pedido hacerlo prontamente. So I pray even now. Y yo oro en este momento. Saturate them. Oh, satúralo, Dios. With your strength. Con tu fortaleza. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Grab a hand of the person next to you. Toma la mano de la persona que tienes al lado. I want you to begin to pray for that hand you're holding. Y yo quiero que empiece a orar por esa mano que usted ha tomado. Come and begin to pray for that person hand you're holding. Because we're going to do this together. Empiece. Empiece a orar por esa persona que tiene al lado. Empiece a orar. The vision is energized. Oh, la visión está siendo energizada. Come and open your mouth. Talk to the Lord. Vamos, vamos. Abra su boca. Abra. Hable con Dios. Hable con Dios. Hable con Dios. Hable con Dios. Take a 침. Hable con Dios. Juan. Hable con Dios. Hable con Dios. Hable con Jesus. ¡Gracias! 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 Yo quiero que ustedes sepan esta mañana para cada uno de los que está aquí hoy. Pastor, ¿puedo orar por tus líderes? Sí. Vamos a invitar a todos los líderes que pasen, por favor, rápidamente. Aleluya. Vamos a invitar a todos los líderes que pasen. Aleluya. Yo quiero impartirte hoy en esta mañana. Quiero que ustedes sepan como nosotros los líderes de hoy que Dios está expandiendo esta casa. There will be a stretching. Stretching, there will be a stretching. O va a haber un expandimiento, un estiramiento. Pero esto también significa que cada uno de ustedes tiene que ser capaz de verlo ahora. De lo que Dios está haciendo y va a hacer. Donde hay algún bloqueo en tu visión, Dios lo va a remover. Y Dios va a empezar a mostrarte dreams that you can even comprehend for this house. As he raises up your pastors, así como Dios va a levantar a tus pastores, he needs, your pastors need you to grab a hold of this vision. Para que también agarres esta visión. Your pastors need you to stand with them in fulfilling what God desired to do. So, in this moment, as leaders, we are one. So, join hands with your fellow leaders. Join hands with your fellow leaders. Hallelujah. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, I pray for these leaders. I pray your hand will be upon them. I pray, Father and God, that they'll be in due to power from your Holy Spirit. Spirit of the living God. Breathe afresh on them. Spirit of the living God. Saturate them with a fresh anointing to run with the vision. To dream big. Saturate them with a fresh anointing to see great possibilities. I declare over them today. Every spirit of limitation is lifted in Jesus' name. May they see themselves as winners by the power of a mighty God. So, I pray today, Father, that the hand of the Lord will rest upon them in a special way in the name of Jesus. As they lift their eyes and look, they'll see this city needs the love of God. This city needs the hand of God. So, I pray you empower them for service. Use them for your glory. We speak strength over them. We say, be strong. Be courageous. Boldness. The empowered. The hand of the Lord is lifting them up to a new plane. We declare it so in Jesus' name. Come on, give the Lord thanks this morning. Bless His name. Bless His name. Hallelujah. 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 God, we bless you. God, we bless you today for your faithfulness. Yours is the kingdom God. Every burden is lifted for we serve a great and mighty God. Leaders, I want you to dream big. Oh, leaders, yo les pido que sueñen grande. Dream like Abraham. Oh, sueñen como Abraham. Don't say it's too big. Oh, no piensen esto es muy grande. No, no, no. Dream like Jacob. Sueñen como Jacob. Dream like Jacob. Sueñen como Jose. Dream like Solomon. Oh, sueñen como Solomon. Because God has a plan for you. Porque Dios tiene un plan for ustedes. It's one that is good. Y todo lo que es bueno. Not evil. No, no mal. He has a future. Él tiene un futuro. And a hope for you. Y una esperanza para darles. God bless you. Just love on your fellow leaders. Give them a heart. God bless you as you return to Jesus. abrácese ahí. ¿Puede tomar su asiento, por favor? You can be seated. Say with me, God is good. Día conmigo, Dios es bueno. ¿Quién ha sido bendecido por esta palabra refrescante de parte del Pastor Lobley, Señor? Have you been blessed by this refreshing word of Bishop Lobley? Si usted ha recibido algo de parte de Dios, yo le pido que le dé un fuerte aplauso a Dios. If you have received anything in behalf of God, I ask you to give a strong applause to him. y yo creo que usted bendiga la vida de este hombre con un fuerte aplauso también. And let's bless the life of this man with a strong applause. Así es. Bueno, hemos llegado al momento especial. And we have come to this special moment. Yo le voy a pedir a usted que se unifique a lo que va a pasar ahora. And I'm going to ask you to just be unified with what is about to happen. Y entienda el proceso que va a pasar. And understand the process which is going to happen. Como el Señor ha hablado en esta mañana. As the Lord has spoken this morning. Hay una ordenación ministerial. There is a ministerial ordination. Hay una confirmación ministerial. There is a confirmation of a ministry. Porque Dios va a elevar o ha elevado a tus pastores. Because God has elevated your pastors. ¡Curto aplauso! Quiero oficialmente darle comienzo a la ceremonia de ordenación ministerial de los pastores Rubén y Darío y Angélica en este momento. And I want to officially welcome and present to you the ceremony of the official ordination, ministerial ordination of pastor Rubén Quijano and Angélica Tangarite. Y yo quiero que en este momento voy a presentar a todo el cuerpo ministerial que ha venido para poder ser testigo y poder confirmar delante de Dios y delante de esta congregación de que ellos son unos ministros aprobados por Dios. And I want to present to you the body of brothers and sisters that have come with us to confirm that these men and women are ministers of God. y mientras lo llamen a estos ministros y pastores yo te pido simplemente que se pongan de pie. And as we call their names I'm just going to ask for these pastors and ministers to stand up. Pastor Dr. Lobley St. John y Pastor Esther St. John. Pastor and Dr. Lobley St. John and Pastor Esther St. John. Pastor Andres Castro Present Pastor Andres Castro Elder Michael Faisy Elder Angela Scarlett Pastora Calorina Serrano mi esposa También hay unos ministros amigos de esta casa que han sido invitados y que ellos están en medio de nosotros y quiero darle también reconocimiento a ellos. There's also some ministries and friends of this house that have come to be with us and I want to give recognition to them. Pastor Anneli Tafur Pastor Nelly Tafur Pastor Cornelio Pastor Fernando Yo en esta hora quiero darle este momento para que Pastor Lobley St. John haga la presentación oficial del Estado de la Christian Fellowship of Canada. And I want to present Pastor and Bishop Loveless St. John to present the Fellowship of Christian Assemblies of Canada. Amen. Pastor Anneli will you join us up here? Come, come here. Pastor Anneli acompáñenos aquí. Pastor Gabriel come, you know, you've come to be with us this morning. Pastor Fernando come and be with us. They're all part of the fellowship. We're here this morning so we thank God for that today. Praise God. We stand here today as ministers with the Fellowship of Christian Assembly. Estamos aquí representando los ministros de la Asamblea Cristiana de Canadá. The Fellowship of Christian Assembly is an organization here in Canada for about 100 years. Esta es una organización que ha estado en Canadá tenemos varias provincias alrededor del país. We are fellowship. Tenemos comunión. Not a denomination. So every church is an autonomous church. Así que cada iglesia es una iglesia autónoma. I didn't use the word independent. Yo no use the word independent because there's a spirit that goes with independent. Porque hay un espíritu que pasa en las iglesias de independencia. We are autonomous that we govern our own affairs but we are connected to each other. Hablamos de autonomía porque somos individuales pero caminamos en comunión. We are interdependent on each other. Dependemos los unos de los otros. We are working together to advance the kingdom of God. Trabajamos juntos para avanzar el reino de los cielos. Here in Ontario we have about 175 pastors. Aquí en Ontario tenemos más de 170 pastores. And we thank God for those who have committed themselves in serving the Lord in our province. Y damos gracias a Dios por aquellos que se han comprometido con Dios para servirle en nuestra provincia. And it is with joy this morning that we welcome into the fellowship Pastor Ruben and Pastor Angelico. Pastor Angelica y Pastor Ruben. Come on, you can do better than that. Ustedes pueden hacer mejor que eso. Come on, stand to your feet. We can do better than that. Ustedes se pueden levantar You may be seated. Puede sentarse. Yo quiero que ahora Claudia me haga el favor y pueda oficialmente leer la biografía para que sea como testimonio de la obra ministerial que él ha hecho. La pueda leer para... I want Claudia to read the biography of these pastors as part of the of the history of what they've done in the ministry. Pastors Ruben, Darío, and Angelica where being called to the ministry, Pastor Ruben Darío Quijano began the adventure that represents to believe in God and his promises while living in the city of Cali, Colombia. He served as pastor in New Life Christian Center Church in that city. Later, he founded the Christian Center of Love and Faith in the city of Medellin where in addition to constituting a solid church, he focused on the preparation of leaders, the restoration of families and the help to the most needed, creating the social foundation called Love and Faith in the city of Itawee in which they assisted low-income children. In 2001, he settled in Canada with the objective of raising leaders through teaching. soon he found himself making disciples and being guided by the Lord. Then he began the Christian community of love in the city of Toronto where he served as general pastor. In 2003, Pastor Ruben Darío joined his life to Pastor Angelica who became an important pillar for the development of God's vision in his ministry. Her participation was of great complement in the edification of the Christian community of love. Together, Pastor Ruben and Angelica focused their ministry in building a new generation, moral and vision of their ministry. In 2013, their ministry integrates to Maranatha Worldwide Ministries which under the vision of the apostle Naum Rosario which would inject into their ministry a special fire and a global vision that has allowed their ministry to develop not only in Canada but also in Spain, England, the United States and some places in Latin America. Denle un fuerte aplauso a Dios. Let's give a strong applause from the Lord. Yo quiero invitar ahora al Pastor Andrés Castro. Él va a seguir con el orden de esta ceremonia leyendo la palabra de Dios y le voy a pedir que usted se ponga en pie, por favor. I want to invite Pastor Andrés Castro who's going to read the word of God and is going to continue with our ceremony. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Éfesos en el capítulo 4 verso 11 y declaró y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor Dios añade bendición y añade victoria a esta casa por esta edificación de tener al pastor Rubén y a la pastora Angélica nombrados parte de la asamblea de Dios de Canadá como pastores y como cabezas de este ministerio amén gracias I'm going to invite you to come at this time pastor Rubén and pastor Angélica to come with me and just face face me so I'm going to ask the congregation to just keep standing for this part of the service I'm going to ask the congregation to continue standing up for this part of the service my beloved brother and sister since we believe that God has called you to be a minister of Jesus Christ and since the church has recognized this call and by prayer have separated you to the gospel of Jesus Christ and as a minister of the church of our Lord Jesus Christ I therefore beseech you that you give your give earnercy to the word of the living God I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ who shall judge the quick and the dead at his appearing shall judge preach the word the instant in season and out of season reprove rebuke exhort of all long suffering and doctrine watch in all things endure your affliction do the work of an evangelist make full proof of your ministry study to show yourself approved unto God a workman that needeth not to be ashamed rightly dividing the word of truth be an example of the believers in word in conversation in charity in spirit in faith in purity give attendance to reading to exhortation to doctrine meditate upon these things give yourself completely to them that your profiting may appear to all pastor Ruben pastor Angelica I want to encourage you today take heed to yourself and to the doctrine continue in them for in doing this you shall both save yourself and those who hear you be gentle to all men able to teach be patient in meekness instructing those that oppose themselves I encourage you to follow after righteousness godliness faith and love patient and meekness fight the good fight of faith endure hardness as a good soul there give no offense in anything that the ministry be not blamed take heed to yourself and to the flock which the Holy Ghost have made you and overseer to feed the church of God which he have purchased with his own blood I want to say to you you are not to exalt yourself but as in the presence of God you have to stand before a dying world and preach the word let there be no trifling I know that I know that word let there be no jesting or be serious about the word no fanciful interpretation as a minister of God you are to speak with sincerity and earnestness you are the one the world of our soon common king your message must be such that lead men to see Jesus Christ as their savior let your whole aim be to bring sinners to repentance pointing them both by precept and example to the Lamb of God who take away the sins of the world amen so we can ask you to kneel if you can you are going to help your dear wife down alright so we are going to ask the presbyterian all to come and let's surround them and I will ask the presbyterian to accompany and surround them and I will close the hands and pray and will you stretch your hands towards them this morning hallelujah father in the name of Jesus as we lay our hands on your servants father we just here to affirm what we already see you are doing in their lives we are here to affirm and to come alongside them to hold up their hands to pray with them to encourage them to hold them accountable to this gospel and the office for which you have called them to so we release over their lives even now an impotation for greatness an impotation to advance the kingdom an impotation to preach the gospel of Jesus Christ an impotation to lay hands on the sick and see them recover an impotation to bind up every stronghold and set every captive free I pray today that the hand of the Lord will rest upon them in a greater way as of this day so even as we join them we declare no diminishing but father the hand of the Lord will take them to greater heights in you so we speak life today we speak victory today we speak strength today in the name of Jesus I pray over their lives that God the empowerment of your spirit will rest upon them so today in the name of Jesus we declare over their lives that the hand of the Lord is upon them to advance the kingdom of God in the name of our Lord Jesus Christ hallelujah hallelujah today pastor ruben and pastor angelica as you have been solemnly dedicated to God by prayer and the laying of hands you are authorized by the church not only to teach the truth but you are also being vested to the full ecclesiastical authority your ordination is a public recognition of your divine appointment by God you have taken upon yourself the solemn vow of consecration to the sacred service of the master while God and the holy angels have been summoned as witnesses to the dedication of your spirit soul and body to this holy service pastor ruben and pastor angelica keep in absolute purity this consecrated vessel to God when you have finished your life's work you can join the apostle Paul who said I have fought a good fight I have finished my course I have kept the faith hence forth there is laid up for me a crown of righteousness which the Lord the righteous judge shall give me at that day les dare a ustedes ese día this is the certified pastor ruben kiano kiano having proven a divine gift and calling and having evidence preparation in the preaching and teaching of the scriptures was publicly commissioned and endorsed as as worthy to perform the function and offices usually perform pertaining to an ordained minister of the gospel of the Lord Jesus Christ by the authority of Progress Church of God in accordance with the fellowship of Christian Assemblies Canada on the 29th day of September 2019 any yes no 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 ¡Aplausos! ¡Aleluya! Nosotros, la comunidad cristiana de amor Maranata, Toronto, en reconocimiento de la ordenación ministerial de nuestros amados padres espirituales y pastores, us as the Church of Maranata, Toronto, en reconocimiento de la ordenación de nuestros padres espirituales y pastores, Rubén Darío Quijano y Angélica María Tangarite, como parte, as part of the fellowship of Christian Assemblies of Canada, presento a ustedes esta reconocimiento. ¡Aplausos! 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 Quiero que ustedes se fortalezcan como Cuerpo de Cristo. Quiero que sepan que estamos aquí para caminar junto con ustedes. En este camino, en esta aventura de fe. Estamos emocionados de conectar con ustedes. Moviéndonos hacia adelante. Reciban a sus pastores en este tiempo. Bueno, estamos muy agradecidos con el Señor. Yo que hablo tanto, no sé qué decir. Yo quisiera poder hablar como un pastor serio, pero yo no soy tan serio para hablar. Si me preguntan qué quisiera hacer ahora, llorar de alegría. Porque nosotros tenemos una pasión seria por Dios. Todo lo que queremos es obedecer a Jesús. Y hacerlo con pasión. Inyectar esa pasión en ustedes. Y Dios nos ha rodeado de gente maravillosa. Y Dios nos ha rodeado de gente maravillosa. No puedo más. ¿Tampoco? Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y Él nos ha llevado de menos a más. Y Él nos ha llevado de menos a más. Porque ese es nuestro Dios. Muchas veces escoge lo que nos sirve. Muchas veces Él usa lo que es worth not much. Nos perdona, nos equipa, nos levanta. Él nos forgiva, nos equipa, nos levanta. Y como siempre Él es bueno y fiel. Y siempre nos da más. Aún cuando no lo merecemos. Y como dice Rubén. Nosotros estamos aquí es para servir. Como Rubén ha expresado a ti. Estamos aquí para servir. Con pasión. Con amor. Con amor. Y siempre buscando la excelencia. Porque Él es un Dios de excelencia. Y estoy muy agradecida con Dios. Por permitirnos conocer al Bishop Loveline. Y a su esposa Esther. Y a la pastora Carolina y al pastor William. Ha sido la respuesta de Dios para nosotros. Nosotros siempre oramos. Señor, tráenos la gente adecuada. No solamente a la iglesia. Si no a nuestras vidas. Y a nuestro ministerio. Y Dios nos ha traído la gente adecuada. Por eso estoy agradecida con el Señor en esta mañana. Y no sé qué más decir. Diga algo a usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo Angie dice que hemos orado y lo hemos hecho por muchos años. Gracias. 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 Gracias.